Quiero mostrarle esta imagen. A mí me sorprendió. A mí no me sorprendió. Yo sabía que esto iba a pasar. Es ver cómo la economía se está moviendo gracias a los cheques de 1400 que fueron entregados bajo la administración Biden. Pero a mí lo más gracioso de todo esto es que estoy seguro que el gran porciento de estas personas que están aquí, de las personas que pueden votar, muchos de ellos votaron por Donald Trump y muchos de ellos no les gusta ni el socialismo ni el comunismo. Estoy seguro. A mí tampoco me gusta ni el socialismo ni el comunismo. Pero nada, tú sabes, yo lo hago para burlarme de la gente. Yo lo digo para burlarme de la gente porque a la gente en realidad sí le encanta el socialismo y el comunismo. Mira el ejemplo. Este es un ejemplo de cómo la gente le gusta las cosas regaladas. Mira la clase de fila que hay aquí gracias a nuestro querido invicto presidente Biden. Tú sabes que ha puesto a mover la economía de esta nación. Tú sabes, yo estuve ayer también en el mall y era abarrotado. Yo no entendía por qué había tanta fila. Decía, si no es fin de año, no es día de las madres, no es nada. Solamente lo único que está pasando es que muchas personas tienen dinero gracias al cheque comunista, al cheque socialista. Yo digo comunista y socialista porque eso fue lo que ustedes me enseñaron. Ustedes fue lo que me dijeron eso y yo les creí. Ahí pueden ver qué clase de fila. Yo nunca había visto. Yo he visto en los últimos tiempos que se ha creado esta fila, pero siempre cuando hay un huracán, un ciclón, una cosa de esas. Pero nunca, nunca en un tiempo normal, en una temporada normal. Quiere decir que está surtiendo efecto mover la economía. Está surtiendo efecto ver cómo los 1.400 dólares que Biden entregó para las personas en esta nación está moviendo la economía. Gracias, mi querido presidente Biden. Necesitamos más chequecitos de esto para demostrarles a las personas de que el socialismo y el comunismo no es tan malo como ellos quieren decir. El socialismo y el comunismo es bueno. Ahí tienen el ejemplo. Busquen cuántas de esas personas entregaron el cheque. Cuántas de estas personas que están aquí, que estoy seguro que muchos son republicanos, entregaron el cheque. Yo te digo, yo puedo apostar que seguro alguien lo entregó, pero estoy seguro que es un 0.0.01% de las personas que entregaron el cheque. ¿Ok? Y recuerden, este domingo 28 de marzo, caravana por la familia cubana en contra del embargo, porque tenemos que seguir luchando. ¿Ok? Y recuerden que es el último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes, caravana, caravana por la familia cubana. Nos vemos, caballeros, a la una como siempre y a las dos y media. ¿Ok? Gracias. ¡Gracias!